La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Oye, ¿qué cosas son las que tienen que cambiar, según tú? Todas. Ya se ha muerto Franco, ¿no? ¿A qué esperamos para cambiarlas? ¿Quién es cobrera? La huelga debe fracasar, cueste lo que cueste. Estamos a un solo paso de la victoria. Si cedemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado. Estamos reunidos en la Iglesia de forma pacífica. Desalojen la Iglesia. ¿Qué le ha dicho basta? Por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que operar las armas. Capaz de fuerza, aquí se va a ser una de dos mil tiros y al cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Hemos contribuido a París al más grande de la historia. Cambio. ¿Miquel? Muchas gracias, buen servicio.